Hola, bienvenidos a informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La Administración Nacional de la Seguridad Social reactivó el calendario de pagos correspondiente a enero para jubilados y pensionados. Este grupo de beneficiarios cobrará el último bono extra de 10.000 o 7.000 pesos. Este refuerzo entró en vigencia en diciembre del año pasado con el objetivo de mejorar sus ingresos, ya que con el aumento del 15,62% no se logró alcanzar el proceso inflacionario. Este bono está destinado a los titulares que perciben hasta un haber mínimo y seguirá vigente hasta febrero inclusive. La implementación de este monto extra en los haberes de los jubilados y pensionados se realiza de manera automática el mismo día que lo indica el cronograma. El calendario de pagos de febrero para jubilados y pensionados queda de la siguiente manera. Fechas de cobro de pensiones no contributivas. Documentos terminados en 0 y 1 el miércoles 1 de febrero. Documentos terminados en 2 y 3 jueves 2 de febrero. DNI terminados en 4 y 5 viernes 3 de febrero. DNI terminados en 6 y 7 lunes 6 de febrero. Y los DNI terminados en 8 y 9 el día martes 7 de febrero. Fecha de pago de jubilados con haberes inferiores a 50 mil 124 pesos. DNI terminados en 0 el día miércoles 8 de febrero. DNI terminados en 1 jueves 9 de febrero. DNI terminados en 2 viernes 10 de febrero. DNI terminados en 3 lunes 13 de febrero. DNI terminados en 4 martes 14 de febrero. DNI terminados en 5 y 6 miércoles 15 de febrero. DNI terminados en 7 y 8 jueves 16 de febrero. Y DNI terminados en 9 viernes 17 de febrero. Fecha de pago de jubilados con haberes mayores a 50 mil 124 pesos. DNI terminados en 0 y 1 miércoles 22 de febrero. DNI terminados en 2 y 3 jueves 23 de febrero. DNI terminados en 4 y 5 viernes 24 de febrero. DNI terminados en 6 y 7 lunes 27 de febrero. Y por último los DNI terminados en 8 y 9 cobrarán el día martes 28 de febrero.